muy buenos días mis amigos y amigas hoy me caí de la cama y caí adentro de la ross miren nada más quería enseñarles que ya llegaron las cosas de otoño todos estos colores preciosos 4.99 por esto son cositas que se les meten para que huela ahí adentro popurí o algo así miren qué preciosas están bellísimas y a mí que me encanta todo esto es una de las cosas que yo y la chiclecito adoramos hacer cada año 4.99 por estos para meter las velas y si van a best and body works están carísimos así que a comprarlos en la ross 5.99 por las velitas aquí qué rico huele aquí en esta sección miren también les quiero enseñar un poquito de los muebles que estamos recibiendo estos 69.99 ya nos están llegando claro como ya pasó el descuento de los empleados ya nos están mandando más cosas de que escoger es plan con maña para que no compramos bastante pero miren nada más este precios una me encanta el color 39.99 por este a mí siempre me encanta estar en la sección de muebles me gusta mirar lo que va llegando miren este ano no tiene el precio aquí abajo cuando no lo tiene bajo lo tiene dentro siempre más miren alguien se lo arrancó así que aquí es el precio está por 24.99 me encanta el color navy blue muy bonito no es un poquito diferente aquí es otro café miren también para meterle llenarlo de cosas y esconder cosas ahí abajo muy bonitos miren esta silla alguien le acomodo ahí su almohada preciosa la silla me encanta el color también muy relajante por 99.99 precioso todo todo lo que miro aquí me encanta estas alacenitas o shelves 26.99 por ellas pero ya ven que yo por cubo puro blanco porque como pinté la casa el blanco es el único color que se mira o el negro bonito hoy no fui a trabajar a la ross pero si me fui a la ross ya ven que de ahí no salgo ya ven que estoy haciendo las compritas acuérdense para si ustedes gustan ir a compras conmigo siempre toda la información está en mi cajita de descripción 50 dólares por media hora 75 por una hora y todo se hace por whatsapp al número que está en mi cajita de descripción todo 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 la información está ahí pero pues bueno miren primero les quería platicar estoy aquí súper tarde porque fue mi día de que fui compras de compras con una amiga de ahí me fui a esta feta a llevar los paquetes de ahí anduve correteando algunos otros mandados recogiendo dinero en western union y haciendo un montón de cosas pero miren les quería platicar una cosa que ando triste ando triste ando con los pies arrastrando porque que creen déjenme limpio la garganta o me que se me quite las ganas de chillar ya se me va mi primer bebé por un tiempo ya mi chiquillo ustedes saben que a muchas de las que me siguen aquí desde hace bastante tiempo se dan cuenta que mi hijo trabajaba conmigo en la ross fue su primer uno de sus primeros trabajos así que lo metí ahí para que agarrara un poquito de horas por mientras de que decidía que era lo que iba a hacer con su vida por mí me hubiera encantado que se fuera al colegio pero pues el muchachito tiene otros planes él no quiere ir al colegio porque nunca le ha gustado la escuela siempre siempre ha renegado de la escuela así que terminó la high school empujones y se acabó la high school pero pues ya se me va ahora si se quiso a meter con su amiguita varios amiguitos de él se van a meter todos de a como se llaman a oficiales de corrección o algo así que lo que le llaman en inglés correctional officers que vienen siendo los guardias o las personas que cuidan la gente en las cárceles 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 bueno ustedes me entienden pero pues bueno para ese entrenamiento Los tienen que llevar a Tucson o se van a Tucson por dos meses Así que se me va mi chiquito El bebé primero, el bebé número uno de aquí de la casa Ya se me va Me siento así como que se me va un pedacito de mí misma Nunca, nunca me había pasado esto Acuérdense que es mi primer hijo que se me va Pero siempre siento Se siente como mamá Como que algo le va a faltar todo el tiempo Aunque ahí va a estar cerca dos horas de aquí Pero de todas maneras siento como que no lo tengo aquí en la casa Pero estoy feliz porque pues siquiera está emprendiendo Está empezando su vida, una nueva etapa Algo diferente Ahorita anda con la noviecita Se fueron, se la trajo de Tucson porque ella trabaja o vive allá Fue y la recogió Y van a pasar unos días aquí juntos Porque pues ahorita ya no tiene trabajo Ya dejó completamente la RAF Y está esperando para irse ya para Tucson Así que mis amigas Si estos días me miran chillando Ya saben por qué Porque me hace falta mi bebé Pues bueno Yo sé que muchas de ustedes ya pasaron por esta etapa Pero yo apenas voy empezando Miren Les quiero Ay mi silla rechina Ya les he dicho a mi esposo que me la arregle Pero nada que me la arregla Ocupa esprayarmele un aceitito ahí Para que pare de rechinar Miren les quiero enseñar una comprita pequeñita Acuérdense que les he dicho Hay muchas compras que yo no les enseño Porque son pequeñas Son nada más aquí en Estados Unidos Las mandamos para estados donde no hay RAF Las hemos mandado a personas que nada más Miran algo en un video y les gusta Y de repente me han encargado Mayita si miras esta bolsa que enseñaste en tu video Mándamela Y si La mayoría de veces pues las busco Se las envío Les cobro nada más Hay veces que les Dependiendo del artículo Se les sube un poquito más el precio Pues por el tiempo que uno se toma Por ir a agarrar las cosas Pero miren Primero les quiero enseñar dos cosas Esta Hay una amiguita Que me ha seguido todo el tiempo Desde que empezamos aquí Y a mi siempre Siempre desde el principio Que empecé a hacer sorteos Porque de repente les hago sorteos Yo quería darles algo A las suscriptoras Esas que estuvieron conmigo Desde el principio Que todavía las miro ahí algunas Me gustaría yo mandarles una cosita Algo de parte mío Algo que digamos que Como un gracias Son mis fieles Seguidoras Las que siempre ahí están En cada video Desde el principio que abrí el canal Ahí han estado Así que una de ellas Me dijo que Que le gustó una bolsa Que a una de mis cuñadas Karen Kai No sé si ustedes Su descripción También está en mi cajita O su link Está en mi cajita de descripción Todo el tiempo Y rifó unas bolsitas ¿O no? No las rifó ¿Cómo se dice? Cuando las sortió Y le encantó a ella una bolsa Y pues Claro Le dije yo Me dijo Mayita Me buscas una bolsita Así Me dices cuánto me cuesta Pero miren mis amigas Me encontré La bolsita que ella quería Le encantó Esta Tommy Hill figure Grandota Esta se la voy a enviar A ella Y que creen Va llena Ella desde que oyó Que me iba a deshacer De mis cortinas Porque mis cortinas Ya no quedaron para nada Me dijo Mayita Yo te compro las cortinas Así que aquí va Miren La bolsa llena Con todas las cortinas Que yo tenía ahí Yo ya le advertí No son las cortinas Si tienen algunos detallitos Aquí y ahí Pero ella quiere las cortinas Y se lleva mis cortinas Junto con su bolsita Así que este envío Va para Para Texas Y discúlpame Que se me haya pasado Tanto En no enviarte el paquete Pero es que han dado Súper ocupada Apenas lleve un puño de cajas No Dos cajas de estafeta hoy Y tengo que llevar otra Y luego ya tengo Una, dos, tres, cuatro Ahí más Así que Han dado bien ocupada Y pues hasta ahorita Yo creo que para mañana Ya te envío Tu envío tu bolsita Con tus cortinas ¿Ok? Así que Y ya después Yo me comunico contigo Para lo de Lo que acordamos Yo y tú A ver Miren Esta es otra comprita Que se va a ir Esta va para México Pero es súper pequeñita Esta ocupo en una cajita ¿Se acuerdan las cajitas Que les dije De 35 dólares? Dejen agarro ahí La cajita de 35 dólares Esta súper pequeñitita Esta Es de 10 por 10 por 10 Y esta Tiene un límite De 10 libras Parece Pero se va a llevar Esta amiguita Unos tenis Yes Tamaño 7 Y miren Le encantaron Estos tenis Estos estaban Por 24.99 Un trajecito Adidas También se va a llevar Miren Muy bonito El trajecito Este estaba Por 21.99 Y es un Adidas Se va a llevar Una camiseta Junto con los calcetines Marca Puma De estas Llegan siempre Bastantes Esta estaba Por 8.99 Esta también Se va a llevar Calzones Miren nada más Calvin Klein Y estos son De 14.99 Y se va a llevar Otros calzones Son muy populares Estos calzones ¿Verdad? 10.99 Por los Tommy Hill Figures Y son 3 parecitos También Se va a llevar Una ¿Cómo le dicen Ustedes? Dona Karan O algo así Que nosotros Le decimos D.K.N.Y Pero se va a llevar Esta Por 39.99 Ella la había mirado Esta bolsita En un video Y me dijo Que si se la encontraba Y si se la encontramos La bolsita Dona Karan Parece que le llaman Ustedes Le gustó Esta bolsita También Nine West ¿Dónde está el preciocito? Esta está Por 17.99 El precio Y esta Miren Ah Trae miren También su Lo que le llaman Su dust bag Que es la bolsita Para que no se polvie Y es una crossbody Miren nada más Así que Esto es lo que se va a llevar Ella Tiene un compartimento aquí Y luego tiene Este compartimento de acá Así que Estas son las compras Que se va a llevar Ella Y Estas van Para México También Pero como les digo Una compras súper pequeñita Pero también Es parte pues De De lo que se ve En esta feta Como les dije Mis amigas Estamos viendo Otra paquetería De cómo hacemos De cómo hacemos las compras Están en la cajita De descripción Todo el tiempo Así que Búsquenme ahí Búsquenme por Facebook Búsquenme por Instagram Pero como que Todavía no le doy Instagram Pero uso más Facebook Así que Ahí Acuérdense que Ahí siempre les pongo Los Las ofertas De los lunes Así que Vayan Búsquenme Mándenme Su solicitud De De amigazas Y pues Nos hacemos amigas Y ahí les paso La información Que quieren saber Bueno mis amigas Gracias Por estar aquí Ahí pidan por mí Porque si yo voy a poner Tristona Porque mis chiquitos De la casa Se va Así que Hay que orar Unas por otras Y pedir unas por otras Porque ya ven Que si lo ocupamos Las quiero mucho Besitos a todas Las miro hasta la próxima Adiós